señores todo indica de acuerdo a los movimientos y apariciones que hemos visto en los últimos días que barbecue no este señor que supuestamente era el gran jefe de las pandillas de Haití y el que encabezaba todo ese ex policía que verdad que se hizo pandillero y que encabezaba supuestamente las bandas del G7 algo así de las siete grandes bandas o G8 no recuerdo bien como el número de las pandillas haitianas puede ser el hombre no Cherisier era el hombre con el que había que hablar el Jimmy Cherisier y que tenía un tratamiento hasta de jefe de estado porque convoca a los grandes medios pues parece que él no es el más poderoso de las pandillas no es el determinante no es el que da los verdaderos golpes de efecto para para desmantelar lo poco de establishment que tiene que tiene haití lo poco de institucional que tiene que tienen su que tiene sus sus gobiernos pero vamos como que por partes vamos por partes porque aquí hay unas relaciones que uno va encontrando y tú dices guau pero qué es esto mira a inicios de semana el presidente de colombia gustavo petro denunció en compañía de su ministro de defensa que se perdieron no aparecen más de un millón de municiones del ejército de las defensas colombianas no aparecen más de un millón se extrajeron más de un millón de municiones de calibres 1.62 5.56 y 7.62 además granadas de diferentes tipos lo mismo que misiles antitanque tipo spike y nimrod que son de fabricación israelí y cohetes rpg decía el maracayo que los explosivos con que se volaron los retenes de la vía medellín bogotá esos son unos unas algunos atentados que se produjeron fueron con eso pero que además él tiene la la percepción y tiene también informes de que mucho de ese arsenal desaparecido por las milicias en las milicias a lo interno de la milicia colombiana está sabes dónde en haití en haití y qué pasó esta semana la entrevista tuvo lugar la que les voy a decir el 18 de abril del mes pasado pero no fue esta semana incluso después de la información de petro cuando empezó a difundirse en las redes sociales y a cobrar presencia en diferentes medios en el país no lo ha tenido mucho más que en acento una entrevista que se le hace a un líder de una pandilla que aquí en república dominicana es totalmente era totalmente desconocido y él se llama vitelom inocente y vitelom inocente es el líder de una pandilla que se llama cras braille crase crase braille así más o menos se pronuncia perdonen mi creol a los ciudadanos haitianos que nos puedan estar viendo crase braille y qué dice el informe ese él fue entrevistado por un periodista de cnn cnn demócrata siempre fiel al demócrata no se sale de ahí nunca siempre está con los intereses del partido demócrata con todo lo que defiende la forma de gobernar y todo eso ese periodista fue eh lo recibieron en un punto donde verdad totalmente digamos incógnito fue escoltado por pero por por muchísimos vehículos tipos armados hasta verdad hasta la hasta los dientes hasta llegar a una mansión en un sector que antes era exclusivo y que ahora parece un pueblo fantasma ahí hay una de esas mansiones que han ocupado la pandilla de crase braille y donde vive el señor vitelom inocente que le da la entrevista a este reportero y habla como casi un jefe de estado yo vi la entrevista habla parsimonioso habla con una tranquilidad y un y como una un tipo de ojo hasta flemático con el padrino eso da miedo pero como habla ese tipo da miedo eso es lo que quiero decirte así mi madre tipo habla así como que da miedo y por el hombre están pidiendo dos millones de dólares el FBI por su captura y se ha determinado que es el que secuestra más que es el que ha tomado cooptado los círculos de poder y las instituciones más importantes de Haití por lo tanto a y el que ha dado los golpes más certeros a nivel de secuestro en esa entrevista reconoce que hay funcionarios y uno puede deslizar hasta mandatarios los países adheridos al CARICOM que le han dado información de personal para ser secuestrado estoy oyendo lo que estoy diciendo de personal para ser secuestrado este tipo este tipo genera millones y millones de dólares de hecho ya está comprobado por una por una una organización que se llama eh iniciativa global contra el crimen organizado transnacional que son grupos de expertos que tienen sede en Ginebra eh han descubierto han digamos han establecido con sus hallazgos y sus investigaciones que las bandas haitianas que antes estaban mal estructuradas y trabajaban generalmente para partidos políticos verdad para funcionarios de turno que querían joder al otro y dependían verdad o para algún empresario que quería joder al otro digamos eso ¿no? ese tipo de trabajo que hacían se han convertido como dicen organizaciones altamente estructuradas y financieramente autónomas ellos cobran impuestos a las empresas que tasan en unos 20 mil dólares semanales eh dan le ponen impuestos a los contenedores que que verdad que están en los puertos las aduanas hacen impuestos exacto a las aduanas a los impuestos de tráfico a los a los conductores de automóviles en la calle le cobran sus impuestos y también a los camioneros ¿no? eso lo sabemos tienen sus peajes ahí pero ellos recaudan entre 6 mil y 8 mil dólares al día ya la cifra que están recaudando al día en ese tipo de actividades que te digo y por los rescates por la liberación de rehenes se estima que son unos 25 millones de dólares al año los que están recaudando las bandas y este y este hombre es el más peligroso es con el que con el que hay que hablar verdaderamente todo indica de acuerdo a este reportaje interesantísimo que dura unos 8 minutos si lo vi en la página de CNN está en inglés que es el más peligroso es el verdadero poder detrás de las pandillas y reconoció que tienen los mecanismos terribles señores ¿eh? como las violaciones a las mujeres quemar quemar los cuerpos de las personas para digamos persuadir a la gente para persuadir a la gente Dios mío él habla de que son unas que son unos grupos progresistas lo dice nosotros somos grupos progresistas y estamos digamos estamos en una cruzada por limpiar a la al al Haití de estos políticos y tú sabes que tiene arraigo eso es lo duro también lo establece el reportaje tiene arraigo a nivel social eso que él dice porque hay jóvenes cada vez más jóvenes están sumando a esas pandillas es o me voy de aquí o me sumo al mal o me sumo al mal no me sumo a lo que hay para no ser verdad tan para no ser categórico y para no juzgar así o me sumo a lo que hay a mí a este único modo de vida este único modo de existencia y por qué sale en CNN Maragallo por qué sale en un canal en un satélite demócrata por qué yo yo tengo tengo muchas preguntas no tengo respuestas pero por qué será que Biden será que Biden será que el partido demócrata será que quienes gobiernan Estados Unidos quieren que este hombre salga a la luz se dé a conocer por qué por qué razón este hombre da una entrevista y se y se visibiliza de esa manera un tipo que te digo no tiene ese carisma o esa ese performance de Jimmy Chericie no no él no se exalta Jimmy Chericie tú lo ves todo sudado y con el pueblo no este este parece un burócrata con pinta joven pues tiene 37 años y tiene una pinta verdad 37 37 años pero parece un ejecutivo parece de las pandillas parece como un hombre de Harvard para para que tú tengas la idea no sé si se cansó o o de ver cómo el protagonismo se lo llevaba Guy Filly o Barry Q y dijo puede ser puede ser puede ser estos están llevando todo el protagonismo vamos yo soy el hombre de verdad yo soy el hombre de verdad entonces señores yo creo que el gobierno dominicano la inteligencia dominicana si no tiene conocimiento de vitelón inocente me gusta el inocente porque inocente inocente es inocente incluso se escribe como el como la como la palabra anglosajona vitelón inocente debe estar en su radar porque este reportaje revela que es el verdadero poder el más el más el más sanguinario el más cruel de los líderes de las pandillas y el que aparentemente está acumulando más poder que todos los demás me parece como las clasificaciones que hace la revista Forbes de los millonarios donde te salen los más millonarios del mundo de que Bill Gates que si yo quien y tú sabes que son los más millonarios son los que dirigen el mundo los que dirigen el mundo no te van a salir en un top que si yo que ellos no se van a visibilizar de esa manera entonces me sorprende ahora que este hombre salga de esta manera y sea el verdadero poder eso pasa con los jefes de los capos los grandes capos de México por ejemplo que bueno en las portadas del chapo pero tú sabes que esos no son los que mueven el poder está tenemos bueno hay un nombre en México que yo creo que ni siquiera lo podemos mencionar aquí porque creo que yo tú no para que tú se ve el poder que tiene ese señor sí yo sé cuál es no lo mencioné pero es un ídolo en México que ese fue el que levantó de hecho al chapo y es un tipo que nos da entrevistas es un nos da entrevistas es un pana que no tiene un ápice de sangre latina porque tú sabes que al latino le gusta el apartar el mírenme aquí yo soy el jefe y ese señor yo creo que yo creo que que ni una fotografía de él hay yo creo que hay que estar conteste con eso señores recordemos que recientemente y aquí lo reveló Mario y no se ha hablado mucho de ello estuvo se pasó para nuestro lado un pandillero Pierre Ted Mercedes Pierre Ted Mercedes que extrañamente fue entregado por las autoridades dominicanas a las autoridades policiales haitianas sin habersele procesado por por violar la ley y venir ilegalmente incluso así ilegalmente para acá no fue apresado un pesado pandillero hay que estar conteste con eso porque la amenaza la amenaza de las pandillas está ahí y como vemos este hombre que es que el verdadero poder que no estaba en nuestro radar mira uno se asusta yo tengo un amigo que se llama Danny Shaw que ha ido muchas veces a Haití vivió en República Dominicana tiene un hijo dominicano él es estadounidense profesor universitario que por cierto por defender la causa de Palestina fue cancelado en la universidad pública de Nueva York donde él trabajaba una cacería de brujas allá fuertemente él me dijo hace un tiempo hace unos meses me dijo mira no es Chericie no es Chericie el hombre hay par de pandillas y par de jefes que Chericie es su empleadito Chericie que hay muchachos mandados delante de ellos y mira como nosotros nos enteramos aquí porque CDN hace un reportaje nosotros que estamos aquí al lado y mira como tú describes esa situación parece que tragedia la de Haití que pena eso rompe el alma que tragedia y lo tenemos ahí al lado así mismo así mismo yo creo que nosotros tenemos que reconocer también la diáspora haitiana que vive aquí en la República Dominicana porque describiendo todo lo que lo que tú has mostrado nos da la sensación o sea de un país que es un infierno de demonios y nosotros tenemos nosotros tenemos aquí casi dos millones de haitianos mal contado sí mal contado y hemos tenido mucha suerte porque de esos casi dos millones de haitianos que tenemos aquí bueno la inmensa mayoría son gente trabajadora bajo perfil hacen bulla o sea como que no se corresponde al país que tú me estás describiendo de gente que apoya que va esas pandillas hay jóvenes que se suman pero hay otros pueblos mira es tan tal el desorden que hay barriadas donde quieren se deciden enfrentar la situación ¿no? a las pandillas y tú sabes que están haciendo por temor al forastero que encuentran lo queman vivo yo no sé si es pandillero te maté yo no sé si tú eres pandillero y ya te quité la vida yo no conozco ese tiano yo ese ese haitiano lo conozco así en los noticieros y lo veo tan distante si es que son es que es que cuando tú hay situaciones extremas en un país donde no hay institución Maracayo donde no hay un donde el monopolio de la violencia no lo tiene el estado eso es lo que va a pasar Maracayo pero no es que la gente mala no es que la gente mala es que la situación te lleva ahí eso uno lo tiene que entender claro al mismo tiempo yo no quiero decir que que vamos a asumir el plan que se tiene ¿no? de que se balcanice República Dominicana no bajo ningún concepto esto hay que regularizarlo República Dominicana tiene que regularizarse tú tienes que tú tienes que detenerse lo sé pero tampoco podemos dejar de lado y ni dejar de conmovernos con lo que está pasando allá porque un él allá y yo aquí no va a resolver el problema nunca lo ha resuelto pero tampoco un gobierno que esté con el con su con su con su eufemismo de que defiendo la soberanía y no sabe ni mierda lo que está pasando ahí de quiénes son la verdadera persona los que cortan el bacalao en las pandillas haitianas pues no se va a resolver nunca el problema y en la práctica diciéndole yes men a lo que te ordena Estados Unidos así no vamos a llegar nunca a nada y nada qué opina usted ahí en la cajita de comentarios esta es la quinta pata José Maracayo Edwin Cruz recuerden suscribirse activar campanita darle a me gusta para seguir creciendo y compartan ¡Gracias!